Bien, en este momento estamos en Saluda al Día. Ponga mucha atención porque un soplo de corazón es un ruido silbante que se escucha durante un latido. Veamos qué es un soplo cardíaco en nuestra nota. Salud. Soplos cardíacos. Los soplos cardíacos son sonidos durante el ciclo de latido del corazón como un silbido o un susurro que produce el flujo de sangre turbulento en el corazón o cerca de éste. Estos sonidos pueden escucharse con un estetoscopio. Los soplos cardíacos pueden presentarse en el nacimiento congénito o desarrollarse más adelante en la vida. Un soplo cardíaco no es una enfermedad, pero puede indicar un problema cardíaco no diagnosticado. A menudo los soplos cardíacos son inocuos o inofensivos, por lo que no necesitan tratamiento. Algunos soplos cardíacos pueden requerir pruebas de seguimiento para asegurarse de que no sean a causa de un trastorno cardíaco grave no diagnosticado. Si es necesario, el tratamiento está orientado a la causa del soplo cardíaco. Si tienes un soplo cardíaco inofensivo, conocido más frecuente como un soplo cardíaco inocente, es probable que no tengas otros signos ni síntomas. Un soplo cardíaco anormal puede causar otros signos o síntomas que no son evidentes, aparte del sonido inusual que el médico escucha cuando te ausculta el corazón con un estetoscopio. No obstante, si tienes estos signos o síntomas, puedes indicar un problema cardíaco, piel azulada, especialmente en las puntas de los dedos o labios, hinchazón o aumento de peso repentino, falta de aire, tos crónica, agrandamiento del hígado, agrandamiento de las venas del cuello, falta de apetito y problemas para crecer de manera normal en el caso de los bebés, sudoración intensa, sin esfuerzo o con esfuerzo mínimo, dolor en el pecho, mareos, desmayo. Los soplos cardíacos funcionales pueden desaparecer con el tiempo o pueden perdurar toda la vida, sin jamás causar otros problemas de salud. Si bien no hay mucho que puedas hacer para evitar un soplo cardíaco, es reconfortante saber que no es una enfermedad y que a menudo es inofensivo. En los niños, muchos soplos desaparecen solos a medida que crecen. En los adultos, los soplos pueden desaparecer cuando mejora el trastorno no diagnosticado que los causa. ¡Gracias!